Nueva sede administrativa de la IUD Digital de Antioquia La nueva sede administrativa de la IUD Digital de Antioquia será un espacio de 8.300 metros cuadrados para la innovación educativa, donde confluyen la universidad, la empresa y el Estado. La IUD Digital de Antioquia será construida en la Plaza de la Libertad, un lugar enmarcado dentro de un espacio en donde se encuentran los principales hitos de la ciudad de Medellín, pues allí convergen espacios para la cultura, el conocimiento, la gestión pública y el esparcimiento, todos con un solo propósito de impulsar el desarrollo económico, social y cultural. La IUD Digital se visualiza desde ya como una sede diseñada para la docencia, la investigación, la innovación y el desarrollo, con una proyección social y de extensión basados en la apropiación de herramientas tecnológicas para la solución de problemas y necesidades del Departamento de Antioquia y el país bajo un modelo sostenible. Es así como el desarrollo del proyecto está concebido en dos grandes ciclos. El primero comprende la etapa de construcción de estructura e integración y compatibilización del componente arquitectónico y tecnológico a través de diseños BMS. Esta se ejecutará durante el segundo semestre de 2019. Una vez terminado este primer ciclo, se dará inicio al ciclo de acabados y montaje de dotación mobiliaria y tecnológica. Este ciclo está proyectado para finalizar el segundo semestre del año 2020, dando paso a la operación de la sede. La sede de la IUD Digital se va a construir sobre un primer nivel en donde se encuentran estacionamientos, locales comerciales y la plaza cívica. El nivel 2 será un espacio para la co-creación, la innovación y el emprendimiento. Estos espacios serán abiertos en donde converjan el sector productivo, la academia y las comunidades para la socialización de proyectos y actividades académicas que respondan a las necesidades del entorno y del sector productivo. El tercer nivel será un centro de tecnologías emergentes para garantizar la innovación pedagógica en los programas de formación, con acceso físico y virtual a los estudiantes y toda la comunidad. Estos centros serán diseñados para la experimentación, la investigación y la innovación en Internet, robótica, cloud computing y blockchain. Inteligencia artificial, big data, fabricación aditiva. El cuarto nivel será la zona administrativa. Allí funcionará la sala de juntas del consejo directivo, la rectoría, la secretaría general, las vicerrectorías, entre otras. Por último, la IUD Digital tendrá una terraza, espacio destinado al esparcimiento con zonas de alimentación, en donde la comunidad académica y la comunidad en general podrá disfrutar de una agenda cultural. Es así como la IUD Digital, una institución pública de educación superior con ADN digital, llega para quedarse con una propuesta que responde a las necesidades de formación integral, de cualificación del talento humano y de acceso al conocimiento de todas las personas en cualquier lugar del territorio. La IUD Digital de Antioquia, un lugar para aprender, proponer y pensar.